Tengo ganas de mirarte, sobre un lienzo quisiera pintarte y ponerte rosas en el pelo, tengo urgencia de escucharme en tu voz Tengo esos presentimientos que te vienen cuando hay sentimientos Dame un beso de ese jugo de caña que le brota a tu caña, verás Resumiendo, estoy enamorado como un muchacho de pueblo Resumiendo, estoy como dormido, acostado en tu pecho En esos lindos pechos, más quisiera yo Dame tu consentimiento para recorrer todo y tinta entera Dame tu soberanía, quiero ver tus límites y tus fronteras Dame tu consentimiento para conquistar con mis carabelas Deja hacerme de tu orilla, porque la corriente a lo mejor me lleva Tengo de lo que no tengo para dártelo como si tuviera Mi alegría y mi noche entera, mi certeza y mi inseguridad Resumiendo, estoy enamorado como un muchacho de pueblo Resumiendo, estoy como dormido, acostado en tu pecho En esos lindos pecho, más quisiera yo Dame tu consentimiento para recorrer todo y tinta entera Dame tu soberanía, quiero ver tus límites y tus fronteras Dame tu consentimiento para conquistar con mis carabelas Deja hacerme de tu orilla, porque la corriente a lo mejor me lleva Tengo un cafecito fresco a las seis y media de la mañana Tengo mucha ilusión de casarme Dame tu soberanía, quiero ver tus límites y tus fronteras Dame tu consentimiento para recorrer todo y tinta entera Dame tu soberanía, quiero ver tus fronteras Dame tu consentimiento para conquistar con mis carabelas Deja hacerme de tu orilla, porque la corriente a lo mejor me lleva Deja hacerme de tu orilla, porque la corriente a lo mejor me lleva Deja hacerme de tu orilla, porque la corriente a lo mejor me lleva Deja hacerme de tu orilla, porque la corriente a lo mejor me lleva Deja hacerme de tu orilla, porque la corriente a lo mejor me lleva Deja hacerme de tu orilla, porque la corriente a lo mejor me lleva